Este jueves se completó el tercer día de la jornada de vacunación para personas de 18 a 29 años en el municipio de Aguascalientes. Y como ha sido en los días previos, son largas las filas de personas que buscan ingresar a alguno de los cuatro puntos de vacunación. Y es que de acuerdo a la Secretaría del Bienestar, entre martes y miércoles, se han aplicado alrededor de 53,280 vacunas de los laboratorios AstraZeneca. Realizamos un recorrido por los cuatro puntos de vacunación para constatar la afluencia de personas. Comenzamos en el taller de locomotoras Tres Centurias, en donde una larga fila presagiaba que sería otra jornada exitosa, ya que ésta llegaba hasta la Avenida Alameda. Misma situación se presentaba en el Foro de las Estrellas, que recibía a decenas de personas que se formaban para poder ingresar a la velaria de Expo Plaza, fila que llegaba hasta las inmediaciones de la Plaza Monumental de Toros de Aguascalientes. A pesar del gran número de asistentes, la fila avanzaba con rapidez. Destaca lo que se presentó en la isla San Marcos, en donde una fila de automóviles de aproximadamente tres kilómetros avanzaba por momentos muy lento para llegar a su destino y poder ingresar a este centro de vacunación y recibir la dosis de los laboratorios AstraZeneca. El cuarto y último punto habilitado como centro de vacunación fue la Universidad Autónoma de Aguascalientes, la cual, como los otros tres, presentaba una larga fila de personas de distintos rangos de edad. Ésta comenzaba en la puerta de la calle Guadalupe González y daba la vuelta a Avenida Universidad hasta las letras que conforman el nombre de la UA, fácilmente un kilómetro de largo. Y así, por tercer día consecutivo, los jóvenes de Aguascalientes han dado muestra de su compromiso con su salud y de quienes lo rodean. Con imágenes y edición de Sergio Chávez, para Quiero Noticias, Luis Antonio Salazar.